Esconde aquellas lágrimas, volveré Un año sin amor, la cara dice espérame El tiempo pasará, un año no es un siglo yo Volveré, y estaré siempre así El tiempo pasará ¿Cuánto estaremos juntos? Te quiero tanto amor El tiempo pasará, espérame Te quiero tanto amor, un año no es un siglo yo Volveré, y estaré siempre así El tiempo pasará El tiempo pasará, espérame El tiempo pasará, espérame El tiempo pasará, espérame Volveré Un año no es un cielo y yo Volveré